El MendoRock, lo que este año particularmente se ha tratado de mostrar y de difundir son las bandas locales y bueno, ya se viene trabajando sobre eso, pero este año particularmente federalizando un poco las bandas que es saliendo a los departamentos, ya que no sea solamente que todo ocurra en la provincia de Mendoza, en la capital, digamos, sino que puedan tener la posibilidad de ver sus bandas locales y bandas de la ciudad, por ejemplo, en esta ocasión Malargue. Los chicos destacaban la posibilidad de contar con un sonido profesional. Claro, exactamente. La idea es que todas las bandas cuenten con lo que necesitan, su requerimiento técnico sea ampliamente superado para que el show sea especial como se lo merece. La idea es que todas las bandas cuenten con lo que necesitan, y la idea es que todas las bandas cuenten con lo que necesitan, para mostrarnos a la gente que viene de afuera y también a la gente local, lo que hacemos, el mensaje que estamos dejando con nuestras letras, trabajamos en letras propias, en música propia, entonces eso está muy bueno y es una oportunidad linda para mostrar. ¿Cómo está trabajando por estos días largos acá? Estamos siguiendo con ensayos, estamos tratando de asistir a todas las invitaciones que tenemos. La última vez estuvimos en La Pampa, nos invitaron para un evento que se hizo allá, y bueno, seguimos creciendo, tratando de mejorar en cada momento. Y una cosa más quiero agregar al tema del sonido, es que la gente que está manejando el sonido, la verdad que nos sacamos el sombrero, muy buena onda, con todas las ganas, realmente se están luciendo y no solamente nosotros, con todas las bandas están siendo excelentes, así que recalco eso también. Las letras de La Roca con un contenido muy social. Sí, las letras de las canciones siempre van con un mensaje hacia la familia, hacia los niños, hacia los jóvenes, siempre resaltando los valores y las costumbres tan lindas que antes la familia y la sociedad tenía y que ahora ya lamentablemente queda casi nada. Bueno, veíamos que la gente nos sigue a usted. Sí, gracias a Dios tenemos esa posibilidad de que mucha gente nos sigue, y como decía mi compañera, a través de las canciones puede transmitir a cada una de las familias, a veces como acá se juntan familias, se juntan jóvenes, puede transmitir algo positivo. Ustedes también han estado tocando, por ejemplo, para el Día de la Primavera en la Plaza, montaron su equipo. Sí, ahí estuvimos, llevamos nuestros propios equipos, nuestro instrumento, todo, y pudimos tocar en ese lugar. Gracias a Dios había mucha gente, muchos jóvenes en ese día tan especial, así que lo mejor que pudimos dar es nuestra música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!